Si él no lo escucha, está la Contraloría. Él no se manda solo. Él no se manda solo. Y ellos nos defienden a nosotros, a la comunidad. Este fue uno de los enfrentamientos que marcaron la 22ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal. Esta mujer increpó a algunos de los concejales y trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios Municipales. Todo partió a raíz de la solicitud de seis concejales, quienes, a petición de los trabajadores, solicitaron realizar un consejo extraordinario para tratar los supuestos malos tratos que habría en la municipalidad, pero no tuvieron la respuesta que esperaban y se enfrascaron en una dura discusión. El tema es apuntar a la transparencia, que hay funcionarios que acusan maltrato y que están buscando una explicación y no se nos están dando los conductos para buscar una solución a este problema. Los concejales que no fueron convocados a la reunión son María Teresa Castañón y Vicente Karelovich. Los trabajadores aseguran que ellos no han demostrado interés en escuchar su versión. La concejala Castañón aseguró que no es necesario realizar una sesión extraordinaria para aclarar esta situación. Esto se debe tratar en una comisión con las personas implicadas. Creo que aquí se presentó algo con un problema de forma, no de fondo, y yo creo que eso es que los concejales lo tienen que solucionar y tienen que ver de qué manera van a solicitar de manera correcta una reunión. Hace unas semanas ya se habían dado a conocer, en otra sesión de consejo, algunas denuncias en contra del director de Secplan, Matías Fortuño, a las que se suman otras hechas a Alicia Monsalve, quien es profesional de gabinete de la municipalidad y al mismo alcalde Claudio Radonich, por malos tratos hacia los trabajadores. Incluso hemos recibido varios reclamos también con respecto a los malos tratos que el alcalde mismo le ha dado a los funcionarios cuando de alguna manera ha salido de sus casillas y ha gritoneado públicamente a los funcionarios. O sea, acá hay una cuestión que es mínima, que es el respeto. ¿Qué opina el alcalde sobre estas denuncias en su contra? Son al voleo. Yo espero que me diga, yo tanto, tanto, usted me agredió y que lo digan. Pero este tema de ir a gritar a un consejo municipal, al menos desde mi punto de vista creo que no es lo correcto. El alcalde Radonich asegura que esperará un documento en el que los trabajadores realicen sus denuncias y que se consideraría como una denuncia formal, mientras que los funcionarios aseguran que agotarán todos los recursos que sean necesarios para llegar a la solución que dicen esperar.